Tan solo dime que lo nuestro nunca acabará Que siempre yo seré tuyo y solamente tuyo Tan solo dime que lo nuestro nunca acabará No, 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 que siempre tú serás mía y solamente mía Eso sí es mucha voz, mucho artista, se llama Daniel Quiñones Y hoy está aquí en Cabeto Informa Oiga, pues Daniel, para mí es un placer inmenso Tenerlo aquí en línea en estos momentos Después de hace tres años que tuvimos la oportunidad de conocerlo Cuando escuché a este muchacho, yo dije ¡Wow! ¡Romeo Santos! ¡Increíble! Y bueno, en ese tiempo ha pasado una gran cantidad de experiencias Con Daniel Quiñones, este artista internacional radicado aquí en la ciudad de Santiago de Cali Pues Daniel Quiñones, bienvenido a Cabeto Informa Muchísimas gracias Cabeto por darme esta oportunidad La oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes Y estoy aquí agradecido con Dios por esta oportunidad que me acabas de dar de dirigirme Bueno, entremos en materia, mi querido Dani, pues de verdad, qué chévere Para mí es un placer tenerlo aquí Y comencemos a hablar de esto tan bonito que es la música Cuando el amor se acaba Es tan duro seguir Yo sé que tienes miedo Que todo llegue a su fin Puedes contar conmigo hasta el final Tú eres la única que quiera amar Cuéntanos, ¿cómo aprendiste de este fantástico mundo musical? Pues te cuento que desde que era niña Tuve la fantasía de llegar a ser un cantante profesional De tener las oportunidades que muchos me escucharan cantar Y poco a poco yo mismo fui aprendiendo Viendo a varios artistas Cómo se expresaban en las tarimas A través de las redes sociales Porque siempre me ha gustado ser curioso por esa parte Y poco a poco fui aprendiendo Ya que no tuve la oportunidad de estar en una escuela musical Sino que aprendí por mi propia cuenta Gracias a Dios tuve la oportunidad de aprender Es aquí donde estoy ahorita Perfecto, qué bacanísimo Dani, entonces cuéntanos de dónde vienes De qué país Pues mi querido hermano Soy de la República de Ecuador De Guayaquil, la ciudad de Guayaquil Pero en este momento me encuentro en Colombia Qué bueno, qué bacanísimo De hecho aprovechamos y le enviamos saludos a toda la gente de Guayaquil Esa gente hermosa del Ecuador Quienes han sufrido mucho con esto de la pandemia Y el terremoto y muchas cosas para ellos Solidaridad de parte de Cabeto Informa Y saluda a estos grandes artistas De hecho allá en el Ecuador también saludamos a Adictivos Saludo especial Ah, suena muy bien, suena bacanísimo Bueno Dani, cuéntanos Hasta el momento con Cuántos artistas ha tenido la oportunidad De compartir Pues te cuento que he tenido la oportunidad Gracias a Dios de presentarme con varios artistas Como La India Mimi Barra Willy García Nicky Yang Tenía la oportunidad de compartir escenario con esos artistas Y para mí es un agradecimiento completamente Y es un orgullo De tener la oportunidad de cantar al lado de esas personas maravillosas que son Cuando se pierde un amor En tu misión En tu mente Y cambia todo Todo pierde el sentido El mundo se vuelve tu enemigo Cuando se pierde un amor La lluvia moja tu alma Esa nube nublada Y sigue tus pasos Ya vienes yo La Viejo Dani Todos los caminos tienen un proceso Corto, mediano, largo, difícil Cuéntanos Qué tan duro ha sido ese recorrido que has tenido hasta la fecha Pues mi hermano Hablándote con toda sinceridad Este mundo de la música No es nada fácil No solamente coger Y venir y cantar Y ya hacerse famoso La noche a la mañana Te cuento con toda sinceridad Que Y es pasar por muchas humillaciones Para poder llegar a la vista Hasta donde estoy ahorita Me toca pasar por muchas humillaciones Es algo complicado Es como decir En un momento Tú vas y toca la puerta Toca tres puertas Y trata de que una de esas tres puertas Te den la oportunidad de abrir Y demostrar tu talento Yo toqué varias puertas Toqué muchas puertas Y ninguna de esas puertas Se me abrieron Fue algo muy complicado Incluso hubo un momento En el cual yo ya quise renunciar Pero dije no Para uno poder primero llegar Al éxito grande Porque uno tiene que primero sufrir Y pasar por muchas cosas Y le metí el empeño Con la ayuda de Dios De seguir, de seguir, de seguir Hasta que llegó la oportunidad De que una puerta se me abrió Con eso quiere decir Que Dios no desampara a nadie A pesar de todos los problemas Que uno tiene que pasar Todo lo que uno tiene que sufrir Para poder llegar Hasta donde uno quiere llegar El objetivo como te digo Es no rendirse Sino darle, darle, darle Hasta alcanzar la victoria Que todo en mi vida Nada soy Si un día me olvidas Y me dejas sin tu amor Quedo preso en el dolor Dividando por las calles Como un perro vagabundo Me hallarás Eres tú que me da vida Que me curan las heridas Y perderte es un error Que no aguantaría yo Cariñito estoy seguro Que muy pronto esta tormenta Pasará Yo te amo más cada día Mi alma necesita tu amor Algo que hablábamos telefónicamente Y es que hay algo que Afecta mucho al mundo Y es el racismo Que cosa tan impresionante Daniel, en su caso Me imagino que ha sido Golpeado por esto Pues mi querido hermano Hablándote con toda sinceridad El racismo existe en todo el mundo Si no sabes lo que más duele Y lo más doloroso Es que hay muchas personas Que dicen Ay ese presidente de Estados Unidos Es un racista Porque odias a los latinos Y viéndolo bien Tú escuchas una versión Que llega un venezolano Que llega a Colombia O llega un venezolano Que llega a Ecuador O llega un ecuatoriano Que llega a Colombia O un colombiano Que llega a Ecuador Y lo critican Lo achacan ¿Me entiendes? Y a veces es duro Ver que nosotros Entre nosotros mismos Somos racistas Achacamos a los demás Por ser de otro país Y sabe también Que es lo más complicado Y lo más difícil Es ver a alguien De mi propio color Ser racista con uno mismo En vez de agarrar Y hacer que el racismo Porque yo sé Que el racismo nunca va a terminar Pero hay que tratar De que el racismo pare Pero si nosotros Entre nosotros mismos Como raza negra que somos No dejamos de achacarlo Uno a lo otro Eso nunca se va a acabar Pero como te digo Es feo ver a una persona De mi propio color Criticar a otra persona De su propio color Solo por la razón De querer salir adelante Y eso es cosa Que se ve diariamente En toda parte del mundo Fíjese que los artistas Que salen adelante No fue un chasquillo de dedos Y ya salieron No, siempre hay algo Siempre hay un esfuerzo Hay un trabajo Hay una lucha O una pérdida En el caso suyo ¿Cuál de estas Ha pasado en su vida Para llenarlo De mucha valentía Y salir adelante Daniel La pérdida mala Que he tenido En toda mi vida Y es que algo Que nunca voy a superar Es la pérdida de mi madre Años sin verla Porque mi objetivo Era de salir Fuera del país Para poder tener La oportunidad De cumplir su sueño El sueño de ella Pero tristemente Mi madre falleció Y lo peor es que Yo no pude estar ahí Con ella O verla por última vez Porque ya antes de fallecer Ella quería verme a mí Y como te digo Pero es algo que O sea que nunca Lo voy a superar Porque para mí Mi madre lo era Todo en la vida Mi madre iba por encima De la mujer Por encima de un amigo Por encima de cualquier cosa Era primero mi madre Y como te digo Y como te digo Es algo que Cada vez que Tengo un sufrimiento Cada vez que lloro Siempre me recuerdo De ella Porque madre Al fin y al cabo Tú puedes ser El peor hijo del mundo Pero la madre Nunca te va a abandonar Y hasta el día Y hasta el día Ahorita mi amigo No sufro la muerte De mi madre Yo sé que Allí arriba Donde ella está Ella se siente Orgullosa de mí Y quiero que sepa Que donde quiera Que ella esté Y me esté escuchando Que siempre voy a ser La mejor madre Del mundo Y que siempre La voy a amar Con toda mi alma Y siempre voy a seguir Los consejos Que siempre me daba Que gracias a ella Es que he sido Y sigo siendo Este joven humilde Que siempre hay aquí Y soy siempre Intruido en ese camino Ay mi querido Dani Muy fuerte eso De verdad Muy fuerte Por eso quienes Tenemos la madre viva En esos momentos Hay que quererla Amarla Hacerle caso No importa Si usted ya es viejo Tiene 40, 50 No importa Pero la mamá Es un ser Único Y valioso Mira aquí nos está Como comentando Daniel Que Que la pérdida Más grande De su vida Ha sido Su querida madre Y eso lo ha llevado A soportar Humillaciones A soportar Muchas cosas Bravas en su vida Para poder Seguir persiguiendo Ese sueño Que lo va a llevar Muy lejos Estoy totalmente convencido En tantas cosas Que no te llegué a decir Y la lluvia De que el hijo Me acompaña Y me trae Tantos recuerdos Que perdí Y en la radio Están tocando Tus canciones La que bailamos Tantas veces Tú y yo En la lluvia Cae tan fuerte Mi ventana Y se va a borrar Como gotas De tu amor Y la luz De los autos Brilla como las estrellas En el cielo De dolor El camino Va pasando Y yo voy Asimilando Como que Vos Al amor Ahí en el amor Y yo voy Como yo Y me llamo ¿Dónde está? Bueno, hablando de cosas más alicientes Cuéntenos, mi querido Dani Cuáles son como esos artistas Artistas preferidos O ese artista que Usted quiere Seguirle los pasos Porque Estoy seguro que lo hay Oye, pues Que te iba a decir Hay varios artistas Hay varios artistas que Admiro Admiro su potencial Admiro su talento Admiro su forma De dirigir un escenario Pero te digo Con toda esa inseridad La artista que yo Siempre, siempre Es que he querido conocer Y me anhelo Siempre ha sido ser Y llegar A tratar de ser un poquito Como él Es Enrique Iglesia Enrique Iglesia Es un artista Que aparte de la fama De la gran fama Que tiene Es una persona muy humilde ¿Me entiendes? Tiene un buen carisma Y siempre he querido Seguir los mismos pasos Que siguió él Cuando empezó En el mundo de la música Esperanza ¿Dónde vas? Voy contando Tu mirar De tristeza Abandonada En la soledad De esperanza Créeme Yo no quise Hacerte nada Ey, mi querido Admi Bacanísimo Y además No, hermano Se canta muy bacana Muy chévere Y hay una ¿Cómo se le dice? Una tonalidad Una coloratura Similar A este artista Que bueno Que chévere Enrique Iglesias Y de hecho Saludo especial Para la gente En España La gente en España Que está En ese momento Observándonos Saludo especial Para todos Allá en Valencia En muchos sitios Y qué bueno Qué bueno Que seguimos aquí Disfrutando De esta entrevista Y de la música Y de la vida Y la experiencia De Daniel Quiñones Yo te amo Más cada día Mi alma Necesita tu amor Y así me paso Los días Llorando Y no le doy dolor Suena muy bien Suena muy bien Ese muchacho De verdad Lo hace muy Muy bien Bueno Yohadani Cuéntanos Cuál es esa Inspiración Que tienes En ese instante Para seguir Con esta Dura Pero satisfactoria Carrera Las humillaciones Cuando me decían Tú no vas a poder Tú nunca vas a hacer Nada en la vida Tú vas a ser cantante Tú quieres ser cantante Tú nunca vas a ser Un cantante Tú no tienes talento A ti te falta Tienes que tener Belleza Tienes que tener Carisma Todo eso me acuerdo Que me decían a mí Que yo para ser Un cantante Tengo que Tener mucho potencial Todas esas humillaciones Todas esas críticas Eso me hizo poner Capricho a mí De seguir adelante De seguir adelante Y de mostrarle Al mundo Que cuando Dios Permite que algo pase Es porque algo bueno Viene Y todo eso que pasó Todas esas críticas Y te cuento Si te contara Que todas esas personas Que me criticaban A mí Que me decían Tú nunca puedan Que tú no me lo creas Son personas que agarran Y me escriben Y me dicen Daniel Chévere Lo de acá Entonces Todas esas son cosas Que aún no le ayudan A seguir adelante Si a ti Más te critiquen Mientras más te critiquen Más te juzguen Más te odien Simplemente Tienes que dar Un paso adelante Que el que tiene La última palabra Es Dios Y gracias a Dios Y gracias a toda esa crítica Que a mí me echaron Es donde estoy ahorita Porque le metí capricho Le metí capricho Una terminología Muy chévere Muy chévere Métale capricho Métale capricho Que bueno Daniel Quiñones Aquí En Cabeto Informa Gritar y llorar Y llorar Y llorar A veces quiero gritar Gritar y gritar Fuiste tú La que iniciaste En mi cuerpo El calor Contigo aprendí El senso La malicia Del amor Ahora entiendo Comprendo Conmigo Nadie más Se vuelve a jugar Ojalá que te lleve El demonio Tú lo tienes Que pagar Muy bueno Muy bueno Daniel Hablemos ahorita De esas personas Que siempre han creído En ti De esas personas Que a pesar de las circunstancias Siempre han estado Allí firme contigo Y que bueno Que siguen Hasta la fecha Hablemos de De esas personas Que sí creen En el talento O en los dones De Daniel Quiñones Pues te cuento Yo tengo muchos amigos Miles de amigos Miles de personas Que me conocen Me distinguen Y muchos que me vieron Empezar desde Desde el principio En el mundo de la música Pero te soy sincero Que Yo puedo tener Cien amigos Te digo que Esos cien amigos Solamente me quedaron Cinco amigos Que en verdad Se quedaron conmigo Las buenas Y las malas Que en verdad A pesar de todo Lo que pasé Nunca se resuelve La tiraron De mi lado Y te di cuenta Una cosa Que una de esas personas Que me ha apoyado A pesar De todo Y que me ha dado la mano Han sido Uno de esos Un poco Mis familiares Este María La chica que tuve Que me acompañó La mamá de ella Su hermana Son personas Que a pesar De De ver un error En mi O de ver En algo En lo que yo he fallado O en lo que es fracasado En lo que es caído Llamamos la palabra Fracasado Han creído en mi Me han dicho Levántate Que tu puedes Así te caigas Treinta veces Tienes que levantarte Porque al fin y al cabo Siempre Siempre Al final del túnel Habrá una luz Que alumbra El camino Y entonces Esas personas Son las personas Que en veramente En estos momentos Cuando uno se da cuenta Aquí está con uno De las buenas Y de las malas Y esas personas Para mí Significan algo Demasiado grande Porque son las personas Que a pesar de todo Nunca se fueron de mi lado Sino que siempre Me apoyaron En los momentos Más difíciles Bacano Dani Siempre hay Detrás de Ese progreso De ese esfuerzo Siempre hay personas Que Que valen la pena Y que creen en ti A ojo cerrado Felicitaciones A esas personas Que están Dándole ese Aporte positivo A Daniel Quiñones Y si eres gorda Flaga Todo eso No me importa A mí Ni tampoco Soy perfecto Solo sé Que yo te quiero Así Y el corazón No tiene cara Ni te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Ni con un deseo Sabes que Nada de ti Vas a cambiar Nadie es perfecto Yo lo sé Pero el talento Este muchacho Es a otro nivel Como dicen por ahí Fíjense que Que bueno escuchar rumores Que valen la pena Que bueno escuchar chismes Que valen la pena Y en este caso Bueno Que sea el mismo Daniel Quiñones Anda por allí Unos aires Hay unos ojos internacionales Puestos en Daniel Quiñones Que es cierto Hay que directamente De España Hay una disquera Muy buena Además Que está Olfateando Que está Visualizando Que se pueden hacer Grandes cosas Con Con usted Daniel Pues como te puedo contar Este Esta ha sido Mi mayor alegría Sabes Porque Como te explico Ser uno Llegar a ser uno De Tomar en cuenta Por una de las disqueras Más importantes En la América Latina Yo hace varios meses Vine teniendo La oportunidad De hablar con ellos Y Esperemos Que es algo Que Dios quiera Nos se dé la oportunidad De que Fue a firmar El contrato Con la disquera Y se pueda Así estamos Todos los proyectos Todos los papeles Estábamos organizando Todos completamente Para que cuando Llega el momento Que diga Daniel A firmar el contrato Viajar a España Firmar el contrato Y ahora sí El resto Cuando ya La gente se dé cuenta Ya a través de las pantallas Pero sí Estamos en eso Bacano Dani Cosa que me alegra Muchísimo Bueno A pesar de Que estamos Bueno Quietos Por esto De la pandemia Pero Su mente No se puede quedar quieta Sus ganas Sus deseos Y Claro que sí Qué de raro tiene Como dice Vicente Fernández De un muchacho Tan sufrido Pero tan talentoso ¿Por qué no Una disquera Se va a fijar en él? Claro que sí Pues una disquera Española Norteamericana Colombiana En fin Pero sí se puede fijar Porque lo hace muy bien Y así va a ser Con mucha fe en Dios Creemos de que Esta situación Puede mejorar Y si no Pues la mejoramos Para eso está la tecnología Para eso estamos Miren lo que estamos Haciendo aquí Pasándola bueno Escuchando esa historia A través de la tecnología Porque estamos trabajando Desde casa Y estamos Aprovechando Todas estas plataformas Para llegar al mundo Tan solo dime Que lo nuestro Nunca acabará Que siempre yo seré tuyo Y solamente tuyo Tan solo dime Que lo nuestro Nunca acabará No, no, no Que siempre tú serás Mía Solamente mía Bien, Johan Y bueno Ya estamos llegando A la parte final De esta entrevista Y dígame algo así Sinceramente Y con todo el corazón ¿A quién Agradecerías Infinitamente Por esto Que posiblemente Va a suceder en tu vida Y yo sé que Con mucha fe Lo vamos a lograr Hay muchas Hay muchas Hay muchas personas Primeramente En primer lugar Sobre todo En primer lugar Dios Dios Mi madre Mi familia María Doña Dila Que son las personas Que me han dado la mano Que han dado un bocado De favor hacia mí Yo creo que Ni que con todo el dinero Del mundo Descansaría Para agradecer Lo que esas personas Han hecho por mí Lo que esas personas Han hecho por mí Por la única razón De enveradamente Verme Triunfar en el mundo De la música Y como te digo Siempre Siempre Yo estoy agradecido Con ellos Donde quiera que vaya Tenga o no tenga La fama que tenga Siempre estoy agradecido Con ellos Porque son las personas Que enveradamente Han demostrado Que están conmigo En las buenas Y en las malas Queridísimo Daniel Quiñones Pues hombre Felicidades Ahí están apareciendo Pues los contactos Redes sociales Para que se Vuelvan amigos De ese gran artista Pues hombre Quiero desearle Lo mejor del mundo Y yo sé que Con ese talentísimo Vas a lograr Romper barreras De verdad Así que por más límites Que se encuentren En tu vida Y todo esto Te deseo Lo mejor del mundo Lo mejor del mundo Y nunca dejes De pensar Y de soñar en grande Daniel Quiñones Felicidades Un placer para mí Tenerte por acá Muchísimas gracias Por darme esta oportunidad De esta entrevista Agradecido Completamente Con Dios Y contigo Por esta oportunidad Le mando un fuerte abrazo A todos mis seguidores Que mi Dios Me los bendiga Y lo que se viene Si viene algo muy grande Lo mejor Está por venir Dios me los bendiga Rinalita Fuiste tú La que iniciaste En mi cuerpo El calor Contigo Prende el sexo La malicia El amor Antigo Comprendo Por qué Conmigo Nadie más Se vuelve a jugar Ojalá Que te lleve El demonio Tú lo tienes Que pagar Y tus tres bachatas Como muestra Que tengo sentimiento Lobo, amante Y bohemio Tú Romeo Modelo Y ando por la noche Pienso en ti En tantas cosas Que no te llegué a decir Y la luna Desgrío Me acompaña Y me trae tantos recuerdos Que perdí Hoy en Cali Están tocando Tus canciones La que bailamos Tantas veces Tú y yo Y ni la lluvia Cae tan fuerte En mi ventana Y se evapora Como gotas De tu amor Y la luz De los autos Brillan Como las estrellas En el cielo Del dolor El camino Va pasando Y yo voy Acelerando Como quien busca El amor Yo te busco Como un loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Todavía pensas en mí? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sigo pensando en ti Y quiero saber Si todavía te quedará Un poquito de amor Por mí ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni!